Tenemos un cambio de personajes bastante interesante de parte de ambos, tenemos a Violet de parte de P.K. Loper, y a Ken de parte de... ...de Ever. Ok, un comienzo bastante agresivo de parte de Ever. No estoy seguro si el Violet es counterpick pensado específicamente para Ever. Muy buen Shoryu. Agarra, por sorpresa, a P.K. Muy buen daño. A pesar de tener al personaje que es excelente por su spacing, no logra mantenerse fuera de la zona de confort de Ever. Tenemos otro Shoryu, intentó meter ahí un Backyard, pero le salió ahí curioso. Me parece que este personaje no es el fuerte de P.K., si no es que quizás Ever se conoce bastante bien el macho. Bien de volver con este Tatsumaki, pero el flechazo lo finiquita por fin. P.K. con muchos problemas todavía para mantener la distancia, a pesar de ser Violet, vaya. Muy buen Dash Attack. Ok, muy buen intento de parte de P.K. P.K. Parker y se nos va. Uy, buen intento de parte de P.K. Lo ver, eso hubiera sido muy bueno para él, pero no, lo tiró un poquito tarde. Sin embargo, mantiene el control de la orilla. Ever regresando de manera agresiva desde abajo del Stage. Situación neutral. Muy buen Backyard. A ver cómo lo cobra P.K. No consigue nada, muy buen parry, pero ese up-in no conecta desafortunadamente para él. A veces los parrys no parecen ser lo que deberían. Tatsumaki. Se vienen unos combitos. Lechazo, no consigue nada. Muy buen Backyard. P.K. Lover comienza a recuperar un poquito de terreno. Cuidado con ese shoryu. Sigue intentando cazarlo con esos backers. Cuidado con atacar el escudo de Keno de cualquier shoto en general. Oh, oh. Grab. Excelente recovery de parte de P.K. Ever. No se esperaba ese up-in. Y ya, ya, ya. En 158%. Ambos pueden morir aquí. P.K. intentando cazar ahí el fair, pero no encuentra nada. Muy buen jab-lock. Consigue el shoryu y se nos va. Muy buena jugada de parte de Ever. Quien no se ve sorprendido para nada con este pick de P.K. Vamos a ver. Vamos a ver si P.K. se mantiene con Bylet o si regresa el confiable Lucas. Regresamos a Lucas, por supuesto que sí. Pelea de güeritos, damas y caballeros. Vamos a ver quién se lleva la victoria en este juego. Comenzamos de manera agresiva con ese grab. P.K. no consigue devolverle el favor a Ever. Se ve parejo esto. Se ve de intercambios. Tú me pegas y yo te pego de momento. El autoturn de Keno ayudándole un poquito a Ever a mantener ahí la presión. 72% ya en Lucas. Un shoryu ahí sorpresivo. Le mete ya más daño. No logra finiquetarlo todavía. Le faltaba un poquitito más. Otro shoryu. Quiso hacer wake up ahí, pero no conectó. Desafortunadamente se hubiera llevado a las top. Quién sabe. Cuidado con P.K. Está teniendo problemas. Debe mantener la distancia. Debe jugar un poquito de lejitos. Tatsumaki. No consigue castigarlo. Otro shoryu ahí de la nada. Y se lo lleva. Puede ser que Ever ya conoce bastante bien a este jugador. O sea, le está llegando por donde él quiere. No le está dando oportunidad de hacer nada. En el momento de dar una shake. Casi lo clava. Landrow. Se aleja. La distancia exacta para evitar el surf. Muy bien jugado de parte de Ever. P.K. Con muchos problemas. Otra stock. Exactamente igual al anterior. P.K. Con muchísimos problemas para enfrentar a este Ken. Y no consigue adaptarse. Ever está metiéndole demasiada presión. No le da oportunidad de respirar. De hacer ningún proyectil. De sacar el ser. No está dando oportunidad de nada. Excelente pair de parte de P.K. Lover. Aprovechando el recovery. Tan lineal que tiene Ken. Le mete un P.K. Fire. Pero no es suficiente. Sin embargo, con ese dash attack. Tampoco logra meter la stock. Pero ya ese P.K. Freeze basta. Sin embargo, todavía tenemos una stock completa de desventaja. Ever. Sin embargo, llega agresivo. Y le sigue metiendo más daño. P.K. Lover intenta defenderse con ese down tilt. Pero nada. Ever sigue atacando. Sigue jugando agresivo. Sigue metiendo esos shorios. Y P.K. Parece que no puede hacer nada al respecto. La meter ese ser. Ever ya lo ve a venir. Y esa patada hace un poquito de shield puck. Y se cobra el segundo juego. Tenemos a un P.K. Lover con muchísimos problemas. Pelea de padre e hijo. Efectivamente. Aquí el padre metiéndole unas cachetadas a su hijo por portarse mal. Vamos a ver qué hace P.K. Lover para defenderse. O sea. ¿Vemos si hay una readaptación? ¿Regresamos a Baila, al parecer? Veamos, veamos, veamos. Una vez más. Un inicio agresivo de parte de Ever. No le tiene miedo. No le tiene nada de miedo. Creo que ni siquiera le tiene respeto. A ver. Aquí lo vería comenzando a agarrar un poquito de terreno. Ese OP estuvo demasiado alejado del objetivo. Jabs. Está otra vez esta misma situación de me pegas, te pego. De momento no hay nada así muy concreto. Situación de Ashgar. P.K. No logra finiquetar la stock ahí. Tenemos un Shoryu. Y se nos va. Claro que sí. El problema con P.K. Es que no está respetando para nada el metro cuadrado de Ken. O sea. No tiene nada de miedo de acercarse al escudo. Y eso le está costando muchísimo daño. Varias stocks, de hecho. Tiene que empezar a jugar un poquito de lejitos. Eso si Ever se lo permite. Porque, insisto. Él está jugando muy agresivo. O sea. No tiene nada de miedo de acercarse, de entrar. No lo deja respirar. Comenzamos con los Fields. Excelente. Tech Shays. Otro Shoryu. Y se nos va. Ok. Esto está asemejándose mucho a una masacre. Backer. Muy bien metido. Veamos. Todavía hay una oportunidad de hacer el comeback. Ok. Muy buen nerd. Dash Attack. Intenta cazar ahí el Downer. Pero no. Muy buen recovery de parte de Ever. Con ese Everdodge direccional. Una vez más. Pero tenemos un Backthrow. Y P.K. Intenta cazarlo por abajo. Pero muy inteligente. Ever regresa por arriba. Evitándolo por completo. Tenemos otro Shoryu. No lo mata. Pero realmente bastante buen daño. Se equivocó de Input. Y pierde la Stock. No importa. No importa. Ever sigue manteniendo el momentum. Hasta le parecía chistoso de hecho. Cuidado. Cuidado. Aquí se podría acabar. Muy buenos nerds. Tenemos un Upper. OP. Perdón. Uy. Casi, casi que lo clavo. Hubiera sido un final bastante fuerte. Épico. Tenemos un Re-Grab. Teníamos pues. Uy. Se voltea. El Autoturn desafortunado. Ya está empezando a cuidar un poquito más su distancia. Un poquito tarde. Pero, ajá. Cuidado con el Focus. Tech Chase. Excelente. Parry. Muy bien jugado de parte de Ever. Viéndose bastante fuerte. Viéndose bastante incontenible. Pique no mostró tener oportunidad alguna. Una victoria bastante. Soledad. Desafortunadamente Pique. Loverse nos va del bracket ya. Y Ever avanza a Losers Finals. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. 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 Gracias.